Bueno, yo ya llevo 12 años siendo distribuidor del Invel en la Argentina y bueno, siempre tuvimos más que todo con Eric a la cabeza en Lexington y su equipo una gran relación, un gran apoyo, una gran comprensión a todos los problemas políticos y económicos de Argentina Siempre nos sentimos apoyados Bueno, el primer contacto con la máquina para nosotros fue algo que veníamos hablando con Linkbelt y la verdad conocimos una de un cliente en que paramos en una ruta hablamos con él, conocimos un poco la máquina que para nosotros fue la verdad muy valoroso y obviamente ya tuvimos la primera experiencia de que el cliente realmente nos recomendara el producto entonces para nosotros realmente fue de gran valía y eso inclusive nos apoyó muchísimo a estar trabajando con la marca, con el producto en sus 150 años La verdad es un marco histórico, una marca tener 150 años cumplidos, 150 años que respalda todos los clientes ya lo tienen hoy en día en sus casas trabajando Tener una maquinaria Linkbelt le da acceso a la información definitivamente la información es poder Nosotros podemos saber cuántas horas trabajó una máquina, cuántos días, cuánto combustible consumió y eso nos permite poder medirlo y lo que se mide se puede controlar Y Linkbelt se caracteriza por su capacidad la capacidad de trabajo, el consumo y principalmente la ligereza de la máquina El hecho de que este año cumpla 150 años la marca Linkbelt nos dice muchísimo Es una marca que tiene un respaldo, que tiene una durabilidad Eso nos da a nosotros muchísima confianza Orgulloso de que Andrés haya probado por primera vez Linkbelt en el año 2022 y hoy ya se convierta en un usuario de su quinta excavadora Linkbelt Eso es sinónimo de calidad, de durabilidad, de eficiencia, rendimiento de combustible y sobre todo tecnología, hay mucha inteligencia, mucho desarrollo con este equipo Y bueno, hoy con Felipe y Mateus se ha logrado un gran equipo, una gran comunicación y sabemos que contamos con ellos para seguir creciendo e invirtiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!